Hola chicos y bienvenidos a Mera's Classes. Hoy vamos a hablar de una historia de horror y de lo que te hace sentir. Vamos a trabajar con una historia de terror. ¿Y qué es lo que esto nos va haciendo sentir? ¿Qué parte de la historia nos va haciendo sentir? Esta es la historia, se llama Hydrating Toys. Son esos muñequitos de plástico que pones a hidratar y crecen, ¿no? Ok, muy bien. El protagonista se llama Charles, este muchachón se llama Charles. Okidoki. Muy bien, y entonces les voy a decir en español qué es lo que está pasando en la historia porque vas a tener que escribir tú solito la historia, ¿ok? Nos acordamos que las historias son en pasado y que tienen un sujeto el verbo pasado y el complemento. Muy bien. ¿Qué pasa en la figura número uno? Bueno, Charles pone los muñequitos en el agua. ¿Cómo digo eso? Charles put the toys in the water. Ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo se escribe y cuál es la estructura. Ahorita se lo vamos a ver de manera general la story. Y entonces, las historias pueden ser diferentes. No tiene que ser la que yo estoy contando. Puedo decir oraciones diferentes con la misma imagen, ¿vale? Ok. En la segunda, pues Charles está mezclando los muñequitos con el agua. En la tercera, los muñequitos cobran vida. Ok. En la imagen de abajo, voy a subir esto. En la siguiente imagen, tenemos que los muñequitos, las criaturas son malas. O que Charles está realmente impactado porque las criaturas están vivas, los juguetes. Ok. En la imagen que sigue, puedo decir que las criaturas tratan de comerse a Charles. O puedo decir que Charles se esconde de las criaturas. Ok. En la que sigue, vean, tienen atrapadas a dos señoras. Puedo decir, por ejemplo, que, bueno, las mamás están atrapadas. Puedo decir que las criaturas atraparon a las mamás. Las mamás están atrapadas, ok. O que los adultos fueron capturados. En la siguiente imagen, vemos como las criaturitas están, pues, haciendo caos. Los niños, les están lanzando cosas, podrían ser dulces, gigantes, piedras, o solamente los están aterrorizando. Puedo decir, las criaturas aterrorizan a Charles, o Charles y su amigo están aterrorizados, ok. En la imagen que sigue, tenemos a dos niños, ya no aparece Charles, es un niño y otro amigo, unos amigos, los niños. Los niños están preparando algo para matarlos. No se alcanza a ver aquí bien qué le están poniendo. Puede ser sal, puede ser cloro, puede ser cualquier sustancia. Y se los van a disparar con pistolas de agua, ¿ya vieron? Entonces puedo decir que los chicos están planeando matar a las criaturas, o los chicos están preparándose para matar a las criaturas. O puedo decir que las criaturas aterrorizaron a todo el pueblo. Cuento una oración con la imagen. Y al final, aquí donde estoy yo, se ve una mano así de... Ok, como que murieron las criaturas. Entonces puedo decir que al final las criaturas murieron, o los chicos mataron a todas las criaturas, o puedo hacer la oración que yo crea que es más conveniente, ¿ok? Muy bien. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ver que en su hoja de trabajo viene más o menos así. Van a poner su nombre, student's name, nombre completo por FIS. Las instrucciones vienen en español para que no tengamos problemas. La primera instrucción dice, redacta la historia de Charles y escribe las emociones que te genera. Entonces, ya tiene el título, Hydrating Toys. Y vienen tres partes. La picture, el dibujo, que me va a dar pie a la descripción y a los sentimientos. La description. Tengo Charles put the toys in the water. Charles es mi sujeto. ¿Cuál es el verbo de lo que hizo? Puso. ¿Qué puso los juguetes en el agua? ¿Esto cómo me hace sentir? No lo sé, no pienso nada. Bueno, tienen que elegir de todas las emociones que tenemos, qué los hace sentir esto. Yo puse, it makes me feel uncertain. Hasta el momento no sé qué va a pasar. Entonces, eso lo es incierto, ¿ok? It makes me feel uncertain. Si yo ya vi la historia de manera general, puedo decir, ¡Ay, it makes me feel worried! Me hace sentir preocupado porque ya sé qué va a pasar, ¿ok? En la siguiente. Está la siguiente imagen. Y entonces hago lo mismo. ¿Quién es mi sujeto? Charles. ¿Qué está haciendo mezclar? ¿Cómo se dice mezclar? Lo busco en el diccionario. Mezclo en pasado. Mixed. Charles mixed the toys in the water. Mezclo los juguetes en el agua. ¿Y esto cómo me hace sentir? Hasta ahorita no. Me hace sentir como pensativo, ¿no? It makes me feel doubtful. O me hace sentir... Pues no lo sé, a lo mejor me hace sentir solamente triste. It makes me feel sad. ¿Ok? Pongo que me hace sentir y así con todas y cada una de las imágenes con las que estamos trabajando. ¿Ya vieron? Ok. Ok. Déjenme regreso porque se me fue una. Ok. Bueno, ya me perdí. No puedo hacer que regrese. Pero así vienen todas las imágenes. Y lo que tienes que hacer es escribir una oración de qué es lo que sucedió en pasado y qué es lo que te hace sentir. It makes me feel. Si tienen alguna duda, pueden contactarme por WhatsApp. Pueden revisar de nuevo la explicación. Y espero sus trabajos lo más pronto posible. Espero que les guste, chicos. Adiós. Adiós.